Nuestro planeta vive una situación medioambiental crítica y necesitamos urgentemente un cambio. Necesitamos un modelo ecosocial donde el cuidado de la naturaleza esté en el centro. Y en Alboan trabajan por un desarrollo sostenible y justo que priorice la inclusión y la sostenibilidad ambiental. ¿Y cómo lo hacen? Empoderando a las personas y a las comunidades más desfavorecidas del planeta, cultivando un estilo de vida humano que nos oriente al bien común, a la solidaridad, a cuidar de los bienes de la naturaleza y a trabajar por un nuevo concepto de justicia intergeneracional. Ellas como yo creemos que es momento de cambiar hacia un modelo que cuide a las personas más vulnerables y el medioambiente. Y vemos esta crisis como una oportunidad para repensar nuestro modo de vida hacia uno más sostenible y solidario. ¿Y tú? ¿Nos ayudas a cambiar el mundo? Alboan ONG Fundacio A. Más de 25 años creyendo y creando un mundo más justo. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.